Gloria a Dios, Gloria a Dios, Dios bendiga, amén, a todos los que lo van a estar viendo a través, amén, de lo que es el canal, amén, Gloria a Jesús, Cristo TV 21.5, amén, un canal de bendición, amén, en esta ciudad de Houston, Texas, Dios puede bendecir, amén, a cada uno, amén, de los amigos que se van a estar conectando en esta hermosa tarde, amén, queremos lo que es, bendecir su vida a través de una poderosa palabra del Señor, amén, sabiendo, amado amigo, que estamos viviendo tiempos finales y difíciles, amén, amén, Gloria a Jesús, y mire qué lindo es el Señor, amén, que ahora sabemos que lo están hablando a través, amén, lo están viendo a través de lo que es las redes sociales, amén, lo a través del YouTube, amén, por el Internet, así que Dios bendiga, amén, a cada uno de la audiencia, amén, Gloria a Jesús, que lo va a estar viendo, amén, en esta hermosa tarde, vaya compartiendo lo que es la bendición del Señor, amén, sabemos que hoy Dios, amén, trae una palabra, lo que es para su vida y mi vida, amén, en lo personal, Gloria a Jesús, porque primeramente la palabra es para nosotros, y después para el pueblo, amén, de que va a estar lo que es escuchando la palabra del Señor, así que Dios bendiga a cada uno de los que se van a estar conectando, amén, Gloria a Jesús, este, hoy estamos lo que es en su programa, palabra de Dios hacia el mundo, mire qué poderoso, amén, lo que es, este, este, esa palabra, amén, de poder, este, impactar lo que son las almas, sabiendo que estamos viviendo tiempos finales, amén, donde las almas, amén, sabemos que el enemigo las ha tomado, pero estamos creyendo en un Dios de poder, un Dios que revienta las cadenas, amén, un Dios que trae libertad, amén, amén, aquel que se siente esclavizado en medio del pecado, amén, Gloria a Jesús, pero Dios en esta hermosa tarde, amado amigo, usted que lo va a estar viendo a través, amén, de este canal, Gloria a Jesús, vaya compartiendo lo que es la bendición del Señor, amén, y también queremos lo que es invitarle, amén, Gloria a Jesús, venimos, amén, de lo que es la iglesia, Elohim, santidad, Jehová, de esta ciudad de Houston, Texas, amén, una ciudad en medio del paganismo, pero sabemos que Dios está levantando hombres, amén, hombres que se paren en la brecha para poder predicar esta palabra de poder, amén, más en estos tiempos, amén, hombres que se santifiquen, amén, para qué, para poder llevar lo que es la bendición del Señor, amén, así que, este, Dios bendiga la vida de nuestro pastor, Juan Hernández, amén, este, estamos acá ubicados, amén, ahí están lo que es, este, ahí están en el logotipo, amén, ahí puedo buscarlo, lo que es en la 6400 West Park Drive, Houston, Texas, 77057, amén, así que le animamos, amén, que los visite, amén, yo sé de que se va a ir contento y agradecido, amén, porque todavía hay iglesia, amén, que no han doblado sus rodillas delante de Baal, amén, porque sabemos que estamos viviendo el tiempo de la apostasía, amén, cuánta apostasía ha entrado dentro de las iglesias, pero qué lindo es el Señor, que todavía hay iglesias que se han parado en la brecha, amén, gloria a Jesús, para qué, para que puedan llevar el mensaje de salvación a aquellos que están perdidos, amén, gloria a Jesús, y también estamos, vamos a estar en campaña, lo que es este 24, 25, 26 y 27, amén, lo que es, amén, de junio, amén, ya, este, ya se acerca, amén, esa gran bendición, ya el miércoles empieza la primera bendición, donde va a estar el pastor, amén, Hermel Zúñiga, amén, este, un varón, amén, gloria a Jesús, que hasta el momento se ha parado en la brecha, también va a estar por acá, el pastor, amén, Selvin Juárez, amén, así que le invitamos, amado amigo, que sea partícipe, amén, que lo visite, sea partícipe de esa fiesta gloriosa, amén, donde sabemos que Dios va a ser algo poderoso, vamos a ver las almas rendidas, amén, lo que es a los pies del maestro, por qué hacemos lo que es estas campañas, amén, esto no lo estamos haciendo por lucros, que Dios reprenda al diablo, amén, sino que nosotros hemos entendido, amén, gloria a Jesús, que es necesario que las almas vengan, lo que es a la salvación, amén, y que entiendan una cosa de que hay un Dios poderoso, amén, que un día yo anduve perdido sin Cristo y sin esperanza alguna, pero de allá Dios me rescató, para qué, para que ahora pudiera lo que es, amado amigo, poderte anunciar de este Cristo de poder, este Cristo que salva, que libera y restaura, así que te invitamos, amado amigo, a que los acompañes, amén, lo que es, amén, ahí en la iglesia del Señor, amén, gloria a Jesús, en la iglesia de hoy en santidad de Jehová, vas a ser bienvenido, ahí va a ver lo que está el pastor que te va a dar la bienvenida, y un remanente, amén, que tiene el amor de Cristo, gloria a Jesús, para qué, para que puedas, amén, sentirte como familia, sabemos que el diablo te ha golpeado fuertemente, amén, gloria a Jesús, y que a lo mejor tú no tienes, amén, este, este, salida, déjame decirte, en esta hermosa tarde, quiero decirte, amado amigo, que la salida es Cristo, Jesús, Él es el que ha aparecido, amén, recuerda una cosa, que Él apareció, ir a morir a aquella cruz del Calvario, amén, por amor a usted y a mí, amén, gloria a Jesús, y Él dice que Él se levantó al tercer día, y se levantó con poder y gloria, y está, amén, a la diesta del Padre, es el que está intercediendo por nuestras vidas, amén, gloria a Jesús, ese Dios te quiero presentar, en esta hermosa, este, tarde, amado amigo, vamos a estar leyendo, un pasaje bíblico, amén, de las escrituras, de esta escritura, amado amigo, que sabemos que es la que nos va a llevar al cielo, conocerás la verdad, y la verdad os hará libre, así que Dios bendiga a cada uno que se están conectando, a través de la televisión, amén, gloria a Jesús, Cristo TV 21.5, comparta esta bendición, gloria a Jesús, y los que los están viendo, a través, también, de los canales, amén, gloria a Jesús, limpiando los altares de Jehová, amén, gloria a Jesús, Dios bendiga a cada uno, amén, de los que se están conectando, vaya compartiendo la bendición del Señor, gloria a Jesús, acá estamos, acá de esta ciudad de Houston, Texas, amén, gloria a Jesús, así que Dios bendiga, amén, vamos a estar compartiendo la poderosa palabra del Señor, lo que es en romanos, amén, gloria a Jesús, en el capítulo 10, en el versículo, gloria a Dios, este, vamos a estar leyendo, 14 y 15, mire, qué linda y hermosa palabra, esta palabra me encanta, amén, gloria a Jesús, gloria a Jesús, porque ese es el mandato que Dios los ha mandado, es que anunciemos las buenas nuevas, de salvación a los perdidos, gloria a Jesús, pero muchos no han entendido, amén, cuál es el llamado que Dios lo ha hecho, amén, así que vamos, lo que es, este, a leer, o este, lo que es la palabra del Señor, porque sabemos que tenemos poco tiempo, gloria a Dios, y la palabra se lee en lo que es honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu, su letra dice, cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo irán sin haber quien les predique, gloria a Jesús, y cómo predicarán si no fueren enviados, y cómo está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, venimos poniendo, amén, esta palabra en las manos del Señor, y le decimos, Padre, nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, Señor bendito, lo presentamos delante de tu presencia, con un corazón constricto y humillado, reconociendo que aquí el grande es usted, Señor bendito, guíalos conforme su Santo Espíritu, Padre, que esta palabra, Padre amado, pueda romper cadenas, Padre amado, a través, amén, de estos canales, amén, gloria a Jesús, de aquellos que van a estar escuchando la poderosa palabra, así que lo dejamos en sus manos, Señor bendito, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, amén, y amén. mire qué tremenda palabra, amado amigo, que hemos leído, en esta hermosa tarde, amén, sabiendo, que estamos viviendo los últimos tiempos, porque digo los últimos tiempos, amén, porque ya la palabra ya se ha cumplido, amén, pero qué lindo es, amén, anunciar las buenas nuevas de salvación, amén, gloria a Jesús, en estos tiempos finales que estamos, es necesario, que se levanten hombres de balón, hombres de valor, amén, hombres que se paren en la brecha, para poder anunciar esta poderosa palabra, amén, sabiendo, que estamos viviendo tiempos, amén, gloria a Jesús, donde el enemigo, amén, gloria a Dios, ha agarrado, amén, la humanidad entera, si podemos ver cuando andamos predicando, el mensaje del Señor allá afuera, amén, gloria a Jesús, podemos ver cuánta necesidad hay, y predicarles a un Dios de poder, porque a eso es que Dios los ha levantado, amado amigo, para que anunciemos este Cristo de poder, este Cristo que rompe las cadenas, este Cristo que sale y restaura, amén, cuántas veces los hemos encontrado allá afuera, amén, con gente que no quiere escuchar nada del Evangelio del Señor, por qué, porque en muchas veces, amén, se han apartado de los caminos del Señor, amén, gloria a Jesús, por qué se apartan de los caminos del Señor, porque vienen de muchas congregaciones golpeadas, amén, gloria a Jesús, y que todavía, amén, por qué, porque les están predicando un Evangelio diferente, no al que el Señor ha dejado escrito aquí, pero mire qué lindo es el Señor, gloria a Jesús, como Dios los habla a través de la palabra del Señor, amén, que podamos anunciar este Evangelio de poder, y mire que cuán hermoso dice la palabra del Señor, amén, gloria a Jesús, en el capítulo 15, dije, cómo predicarán, dice, si no fueran enviados, como está escrito, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, cuáles son las nuevas, las nuevas son, amén, las nuevas de Cristo Jesús, hoy Dios está llamando al mundo entero, amén, que se arrepientan de ese camino de perdición que están viviendo en estos tiempos, amén, por qué, porque el enemigo los tiene esclavizados, amén, gloria a Jesús, en un mundo de perdición, cuánta gente está viviendo alcoholizada, cuánta gente se está drogando allá afuera, pero qué estamos haciendo, amén, los que son enviados del Señor, amén, será que estamos haciendo la obra del Señor en estos tiempos, o estamos viviendo un cristiano mediocre, un cristiano de apariencia, pero no el verdadero evangelio que Dios ha establecido, a través de la palabra del Señor, gloria a Jesús, en una ocasión el Señor, amén, gloria a Jesús, los relata, amén, donde Él dice, ir por todo el mundo, y predicar este mensaje de poder, amén, el que creere será bautizado, y el que no creere será condenado, pero mire, qué tremenda palabra esta, amado hermano, sabiendo que es necesario poder anunciar las buenas nuevas de salvación, y el llamado es para aquellos ministros, amén, aquellos que están predicando la palabra dentro de una congregación, qué estamos haciendo, será que estamos haciendo la obra del Señor, o sólo estamos, amén, predicando un evangelio, amén, gloria a Jesús, como dice la palabra del Señor en filipense, amén, gloria a Dios, de que muchos están predicando un evangelio, amén, el Dios de ellos es el vientre, mire qué tremendo, sabiendo, amado hermano, que cuánta necesidad hay afuera, allá que las almas se están perdiendo, incluso en estos tiempos, es que estamos llegando, estamos llegando en un momento, que hoy en día, hay que también evangelizar los que están dentro de las congregaciones, ¿por qué? porque están viviendo un evangelio diferente, es un evangelio online, ¿por qué? porque ha adentrado hoy en día la apostasía dentro de las congregaciones, gloria a Jesús, mi alma alaba a Cristo, mire qué tremendo, amado hermano, pero usted, amén, que se ha parado en la brecha, usted que está predicando lo que es la verdadera palabra del Señor, usted tiene, amén, que predicar este evangelio, no porque usted lo quiera ir a hacer, sino porque hay un mandato de parte del Señor, Él dijo que fuéramos y anunciáramos lo que era la palabra del Señor, ahí podemos ver lo que es el amor, amén, de Cristo Jesús, porque de un momento a otro, el Señor apareció, amado hermano, de que fuera a morir aquella cruz del Calvario, por amor a usted y a mí, pero ahora nosotros, ¿qué estamos haciendo? sabiendo de que nuestro Señor Jesucristo fue a pagar ese precio tan grande, si usted se ponía a pensar cada clavo que le estaba entrando en sus manos, hermano, aquella lanza que le estaba entrando en su costado, aquellos clavos que le entraban en sus pies, aquella corona de espinas, se ha puesto a pensar usted esto, amado hermano, esta palabra es para los hermanos, ¿por qué me voy ahorita a poner sobre los hermanos? ¿por qué? porque sabemos que ahora nosotros ya estamos conociendo a un Dios de poder, a un Dios que cambia, a un Dios que liberta, sea que estamos haciendo la obra del Señor, o estamos viviendo solo de apariencia, estamos viviendo los últimos tiempos, y es necesario que los levantemos como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos que ya hemos cambiado, ya dejamos la vieja manera de vivir, ahora nosotros ya estamos viviendo, amén, unas nuevas criaturas, será que los estamos conduciendo, amén, rectamente delante del Dios de los cielos, póngase a meditar usted, mire lo que dice, amén, gloria a Jesús, donde estaba leyendo, amén, gloria a Dios, filipenses, estaba meditando, lo que eran filipenses, este, amado amigo, mire que tremendo está esto, mire, mire como, como Dios los habla, gloria a Jesús, a través de lo que es la palabra del Señor, en el capítulo 3, mire, en el versículo 8, mire lo que dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, dice, del cual, he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, mire que tremenda palabra, el apóstol Pablo, amén, le dice a los filipenses, que él me ha perdido, todo lo que tenía, por a quien, por amor a Cristo, o sea, que este varón, amén, cuando él se convirtió a los caminos del Señor, él sabía, quién le estaba sirviendo, por eso, a él no le estaba interesando, amén, las cosas terrenales, pero lastimosamente, hoy en día, ministros, amén, mire que tremendo, que hoy se están enfocando, más bien, más en lo terrenal, pero no se están enfocando, en lo espiritual, a lo que Dios los ha encomendado, que los sometamos, lo que es a lo espiritual, porque lo espiritual, sabe que, amado amigo, eso es, lo que los va a ayudar, de un día, poder estar en la boda del Cordero, poder estar con el Dios de los cielos, pero lastimosamente, hoy en día, los ministros pastores, hoy en día, están los que es torciendo, lo que son las escrituras, donde la escritura, no puede torcerse, ¿por qué? porque es palabra de Dios, cuántos hoy en día, predicando un evangelio, amén, no al que Dios estableció, a través de su palabra, amén, ¿por qué? porque ha entrado la apostasilla, muchos, les están diciendo, pacte de mil, que Dios te va a dar dos mil, esa es mentira del diablo, ¿sabe por qué? porque el Señor, sabemos, amén, de que Dios es todo, amén, de Dios es el oro y la plata, y este mundo, donde nosotros estamos viviendo, es del Señor, por lo cual es necesario, que tenemos que volver, al verdadero evangelio, pastores, hoy en día, que han corrompido, hoy en día, las iglesias, están corrompidas, ¿por qué? porque hoy en día, están predicando, más sobre el dinero, pero no están predicando, amén, cómo debe de conducirse, la iglesia en estos tiempos, cómo debe andar, la iglesia en santidad, en estos tiempos, por eso hoy en día, podemos ver, cuántas payasadas, dentro de los altares, ¿sabe por qué? porque los ministros, los ministros, que están administrando, dentro de las congregaciones, en estos tiempos, amén, hoy en día, así, hoy en día, podemos ver, los de las alabanzas, llenos de pintura, hoy podemos ver, aquellos que están tocando, el teclado, todos apretaditos, que parecen afeminados, mire qué tremendo, está esto, amado, hermano y amigo, es necesario, que volvamos, a las sendas antiguas, es necesario, que volvamos, al verdadero evangelio, aquel evangelio, que se predicaba, que a través, de la palabra del señor, habían sanidades, a través, de la palabra del señor, los demonios huyían, pero hoy en estos tiempos, muchos ministros, están administrando, pero muertos, por eso Dios, le habla a aquella iglesia, en el capítulo 3, amén, gloria a Jesús, de apocalipsis, le dice, tú estás muerto, ¿por qué? porque sabía, que estaban muertos, pero mire, que hoy en día, en esta hermosa tarde, te traemos este, este mensaje, ¿para qué? para que tú entiendas, una cosa, que es necesario, amén, poderlos conducir, como verdaderos, hijos de Dios, amén, como aquellos administradores, amén, gloria a Jesús, por amor, amén, a las almas, no por amor, lo que es a un dinero, mire que tremendo, y mire lo que dice, gloria a Jesús, lo que dice, en el capítulo 18, porque por ahí, le dice, andan muchos, de los cuales, os dije muchos, muchas veces, y aún ahora, lo digo, llorando, el apóstol Pablo, mire, sentí ese dolor, por lo que estaba viviendo, que son enemigos, de la cruz, de Cristo, el fin, de los cuales, será perdición, cuyo Dios, es el vientre, y cuya gloria, es su vergüenza, que solo piensa, en lo terrenal, y esto, es lo que está pasando, en estos tiempos, pastores, pensando, este, en lo que, a ellos les va a entrar, a ellos, lo que les interesa, es el dinero, por eso, no les están predicando, lo que es la verdad, del Señor, pero es necesario, que se levanten hombres, amén, que prediquen, sobre todo, estos que se están moviendo, en estos tiempos, amén, que le digamos, aquellos sin vergüenza, que tiene que arrepentir, que tiene que arrepentirse, amén, de lo que ellos, están practicando, porque, porque sabemos, que si Dios, ha puesto ministro, es para que le predique, la verdad al pueblo, y que no se vayan, a perder, en estos tiempos, que estamos, amén, gloria a Jesús, por lo cual, es necesario, que usted, que está en esas iglesias, amén, que están corrompidas, es necesario, yo les digo, que estudie, la palabra del Señor, para que, para que usted, no sea engañado, amén, para que un día, que Dios venga, por su iglesia, usted pueda volar, también, porque, porque sabemos, que si nosotros, estamos, amén, dentro de esas congregaciones, haciendo partícipes, lastimosamente, los vamos a quedar, porque, porque estamos siendo, partícipes, de estas cosas, hoy en día, nadie puede decir, este, es que no se me predicó, la palabra del Señor, como van a decir, este, si ya se les predicó, por eso aquí en Romano, donde, donde leímos, como van a venir, si no hay nadie, quien les predique, pero en aquel entonces, que usted aparezca, amén, delante de los ojos, del Señor, déjeme decirle, amado, este, amigo, usted que se encuentra, practicando las obras, de las tinieblas, usted que todavía, anda fornicando, usted que anda adulterando, usted que anda robando, déjeme decirle, usted que anda matando, usted que es un brujo, déjeme decirle, es tiempo, que usted se arrepienta, de todas estas cosas, porque, porque en aquel entonces, usted no va a decir, es que no se me predicó, en aquel entonces, Dios le va a decir, si allá estaban, unos predicándote, allá por un canal de televisión, allá te estaban predicando, amén, lo que era el mensaje, pero tú querías, estar obedeciendo, más al enemigo, que obedecerme a mí, por eso el Señor, apareció, y él dijo, que él había enviado, a su hijo unigénito, amén, gloria a Jesús, para que todo, que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna, pero cuantos, están rechazando, lo que es la palabra, del Señor, cuantos están desviando, mejor que ya no quieren, escuchar palabra de Dios, déjeme decirle, es algo tremendo, pero en esta hermosa, en esta hermosa, tarde, que te estamos predicando, usted que se encuentra, en ese sofá, amén, usted que se encuentra, sentado ahí, este comiéndose, amén, ya su cena, déjeme decirle, es tiempo, amén, que busque, y que corra a los pies, de Cristo, porque si Dios viene, y lo haya comiéndose, amén, este un plato de comida, ahorita no digo, que es malo, sí, para todo hay tiempo, dice la palabra del Señor, pero el tiempo, que nosotros tenemos que buscar, es el tiempo de Cristo Jesús, más en el tiempo, que estamos viviendo, porque muchos se perdieron, amén, a través, este hermano, este de esta pandemia, cuántos, este cristianos, amén, tibios, amén, que hoy estos cristianos, amén, se encuevaron, ya no volvieron a salir, por qué, porque estos no eran cristianos, verdadero, el cristiano verdadero, es el que se para en la brecha, en medio de la pandemia, le da la gloria a Dios, en medio de todas las circunstancias, de estas circunstancias, que estamos viviendo, le da la gloria al Señor, pero lastimosamente, estamos viviendo, muchos cristianos, son cristianos, mediocres, amén, por qué, porque viven, más en la carne, que en el Espíritu de Dios, pero en esta hermosa tarde, te animamos, amén, tú que te encuentras, amén, en tu casa, amén, que los estás viendo, a través de este canal de bendición, déjame decirte, Cristo Jesús te ama, vuelve a los caminos, si tú te has salido, de una congregación, porque te golpearon, porque te estaban oprimiendo, porque te estaban despelucando, déjame decirle, todavía hay pastores de Dios, todavía hay hombres de Dios, que se están parando en la brecha, amén, que están predicando, amén, por amor a ti y a mí, así de que te animo, amén, gloria a Jesús, te dejo con este mensaje, gloria a Dios, te dejo con este mensaje, amado amigo, vuélvete a los caminos del Señor, Cristo Jesús, viene ya, a levantar a su iglesia, esa trompeta, estará a punto a sonar, y te ha puesto a pensar, usted que está practicando, las obras del diablo, te ha puesto a pensar, si tú mueres ahora, dónde va a ir tu alma, déjame decirte, te traigo una noticia, de que si tú mueres en pecado, lastimosamente, te vas a perder, aquí no es como los católicos, en estos tiempos, amén, gloria a Jesús, que está engañando a la humanidad, amén, diciéndole que con un par de rezos, con un par, amén, de novenarios, te van a sacar de un purgatorio, donde la palabra del Señor, los enseña, Hebreos 9, 27, como está establecido, que el hombre muera una sola vez, y después de esto, será el juicio, después de muerto, tú ya no podrás hacer nada, así que te invito, amado amigo, amén, que los visites, vamos a estar de campañas, amén, gloria a Jesús, este 24, 25, 26 y 27, vamos a estar de campaña, amén, puedes visitarlos, amén, ahí está lo que es, este, en la, en el nuevo tipo del canal, amén, ahí está toda la información, gloria a Jesús, iglesia, Elohim, santidad, a Jehová, gloria a Dios, te invita, amén, a esa poderosa campaña, ve a escuchar palabra de Dios, sabemos de que vas, a sentir una diferencia, en servirle al mundo, y a servirle al Señor, porque cuando le servimos a Dios, tenemos paz, en nuestras vidas, así que, tenemos lunes, a las 7 y 20 pm, tenemos los miércoles, viernes, sábado, a las 7, 20 pm, los domingos, tenemos a las 11, y tenemos a las 6 pm, amén, así de que, te dejo con esta poderosa palabra, amén, Dios bendiga a cada uno, de los que se conectaron, amén, a través de este canal, a través, amén, de Cristo TV 21.5, un canal, amén, de bendición, amén, sabemos de que este canal, amén, está siendo bendición, muchas almas, han llegado a nuestra iglesia, por el canal, amén, gloria a Jesús, cuando llega, es que yo escuché, las predicaciones del canal, mire, es algo lindo, porque, porque, esto no, las almas no valen un dólar, no vale 100 dólares, un millón, sino que valen el precio de sangre, cuál es la sangre, la que Dios derramó, en aquella cruz del Calvario, así que te dejo, amén, con esta palabra, les amamos en el amor de Cristo, sigamos adelante, anunciando las buenas nuevas de salvación, Cristo viene, amén, a levantar su iglesia, esa iglesia, amén, que se ha guardado, esa iglesia, amén, que está limpia, tiene sus vestiduras blancas, amén, así que le saludó, su amigo y hermano en Cristo Jesús, de esta ciudad, amén, de Houston, Texas, José Luis Escobar, amén, así que le animamos, que sigamos adelante, amén, gloria a Jesús, anunciando las buenas nuevas de salvación, sabemos, amén, gloria a Jesús, que no estamos perdiendo el tiempo, muchos nos dicen que somos locos, pero somos locos, porque predicamos a un Cristo de poder, porque un día, nosotros estábamos perdidos, sin Cristo, y sin esperanza alguna, así que Dios me lo bendiga, les amamos, amén, les invitamos, hoy tenemos servicio, a las 7 y 20 pm, ahí vamos a estar gozándolo, amén, Dios bendiga, la vida de nuestro pastor Juan Hernández, que nos permitió poder estar por acá, y así que Dios bendiga también, este, los que están aquí en este canal, Dios los bendiga de gran manera, les amamos, en el amor de Cristo, amén. Iglesia Elohim, Santidad a Jehová, Iglesia Elohim, Santidad a Jehová, les invita a su gran campaña de aniversario, denominada, un año más de victoria, un año más de victoria, habrá palabra y alabanzas, este 23, 24, 25, 26 y 27 de junio, para las fechas 23 y 24, tendremos en la palabra de Dios, al pastor y evangelista, Hermes Zúñiga, de que Cristo viene pronto, es tiempo de hablarle al pueblo del Señor, que algo grande se aproxima, y es el rapto de la iglesia, y es necesario, estar revestidos, en santidad, para poder volar, en el Señor Dios, y el 25, 26 y 27, estará el pastor, Selvin Juárez, Aleluya, porque Cristo vive, y en su nombre, tiene que ser toda la gloria, bendito salió, si usted fue llamado, adorara a Dios, adorara a Dios, si usted fue llamado, a vivir en santidad, miércoles, jueves, viernes y sábado, a las 7 de la noche, y el día domingo, se comienza a las 6 de la tarde, la iglesia está ubicada en, 6400, West Park Drive, Houston, Texas, 77057, para mayor información, comuníquese al teléfono, 832-640-6114, quedan todos invitados, quedan todos invitados, quedan todos invitados, quedan todos invitados, La iglesia, Elohim, Santidad Jehová, ha presentado su programa, Palabra de Dios, hacia el mundo, para más información, puedes llamar al número de teléfono, 832-640-6114, 832-640-6114, estamos ubicados, en el, 6400, West Park Drive, Houston, 77057, este fue su programa, Palabra de Dios, hacia el mundo, será, hasta el próximo programa, y, s General Bajaria, O